El Trabajo 3.0 es una modalidad laboral desarrollada exclusivamente online, basada en diferentes plataformas de gestión de trabajo y de negocios, ofrecidas por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con estas herramientas, cualquier persona o empresa puede contratar un sinnúmero de servicios en cualquier lugar del mundo, sin la necesidad de mantener contacto físico con la demanda laboral. Tanto el teletrabajo como el Trabajo 3.0 son modalidades laborales que se desarrollan a distancia por medio de las TIC, con la diferencia que a este último se refiere al trabajo freelance que se desarrolla online. Trabajo 3.0 es una modalidad laboral desarrollada exclusivamente online. Trabajo 3.0 es una modalidad laboral desarrollada exclusivamente online.